ah pues nos fuimos del parque fundidora sentar usía porque hace mucho calor y donde estamos ahora vamos en el paseo río la silla parque palteca estamos en el puente en el puente de londres que se va a caer no te caes mira hay patos vamos patitos hola patitos me llamo yo soy tapadito ay leo la cabeza es tan zangoloteo vamos vale despacito despacito aurora se me olvida que se llama aurora es que no me acuerdo de que Alejandra es Victoria ah era por abajo también prohibido introducirse al río prohibido introducirse al río y yo que apenas me quería subir mira ahí están los juegos allá al fondo está el área de juegos nos vemos en el tibias Ay, como come, como la maldita. No crees que se enchilde. No, chiquita. Que vomite, chiquita. Miña, venganse para acá. Ya, ya no se vienes. A ver, leonilla. Se van a caer arriba. Dejé que se lo acaben, hasta que se lo acaben. Ya no, ya no, hasta que se lo acaben. ¿Qué oído? Hasta que se lo acaben, todavía no, hasta que se lo acaben. Hasta que se lo acaben lo que tienen en el agua. Hasta ahí. Hasta ahí. Los patitos. Este, puente de Londres. Vamos ya para mañana. Vente. Ven. Vente, con pescaditos. No sé, no sé qué. No, hay un letrero que dice que está prohibido meterse el agua. No, no es los pescaditos. Pues sí, evidentemente los vas a pachurrar. Mira, qué más. ¿Y comen los pecanitos? Eh, comen plantitas ¿Pecano? Sí Mira, Dayana Mira, Dayana, Valentina Vale, mira, ¿de qué lado? Mira, allá, allá, allá Es una resbaladilla grandotota Yo te quiero Yo te quiero ¿Eh? Yo te quiero Espérate, vamos a verla Mira la resbaladilla Yo te quiero Pero necesitas, digo, subirte arriba de algo Mira, mira, mira Mira, mira, se te lo robó a la vía Mira, mira, se te lo robó a la vía Long, long time Acá está el área del snack Pero seguimos, pero seguimos, pero seguimos Mira, papá Mira, papá ¿Qué? No, leíle los juegos Ahorita vamos Mira, acá hay otra resbaladilla No, madre Vamos a subir allá arriba A 40 pesos el cartoní ¿Qué? ¿Qué? A 40 pesos ¿Qué? ¿Qué? De aquel lado De aquel lado De aquel chico Que es gratis Gratis ¿Qué? 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 Súbate, súbate Ay, de allá Tú sola Tú sola No 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 Nomás vamos a ver Nomás vamos a ver Mira Mira, ya que lo nomás lo es Mira, por acá Mira, por acá Niñas Dayana 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 Se sube por acá Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo He's clipping No No Probablemente no Ay, Dios Ya es que yo tomo acá arriba Y uno se arrepiente Aquí está Aquí, acá atrás Pégala, pared Dime No, voy a levantar contigo Espérate Lo estoy pensando ¿No quieres? Va, vente Mamor Venías bien decidido Me voy a levantar contigo Ven, mira, ven Me voy a levantar Mira, mira Mira, mira Mira, ya viste Mira, ya viste Mira, ya viste Pero niñas ¿Te vas a levantar, Nelson? ¿Ves a levantar? Sí o no Sí Ven Ven Nelson, te vas Vamos a cambiar Como vas Nelson Nelson Tus últimas palabras Agárrate Una Dos Dos Olip, sigue tú Dame la manita La manita Una Dos Vente, vente ¡Vente, vente, vente!